El dramático número de casos del COVID-19 en la comunidad de Chelsea, oficiales de la ciudad junto al gobernador Charlie Baker, pues están implementando medidas para combatir la propagación del virus, entre ellas el uso de la Guardia Nacional. Carolina Peguero nos informa lo que dijeron funcionarios precisamente de esa municipalidad. Veamos. Desafortunadamente la situación en Chelsea no está mejorando. Estamos viendo el brote más grande de casos COVID-19 en el estado. La concejal de Chelsea, Massachusetts, Judith García, alerta a los residentes de esta comunidad lo importante que es tomar en serio esta pandemia del COVID-19. Que por cada 10.000 residentes hay 136 residentes infectados con el COVID-19, así que la tasa está creciendo, ya tenemos cifras mortales. Es inevitable que las personas no salgan a comprar y a trabajar, necesitamos más ayuda. Debido a la rápida propagación del virus en esta ciudad, oficiales junto al gobernador Charlie Baker han implementado nuevas medidas para hacerle frente a la pandemia, ofreciendo más ayuda a los residentes, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional. Más despachos de alimentos y productos de limpieza para nuestros residentes y así poder ayudar a mitigar esta pandemia. Más apoyo de personal para transportar. Estamos pidiendo más cuartos de hotel para las personas que son positivas con el COVID-19. Ayudas que los residentes reciben de forma positiva. Muy importante, ya que es por el bienestar de cada uno de nosotros y que realmente no es inmigración y no es el gobierno federal. Entonces a esa gente no le está llegando nada de ayuda y tiene que salir a trabajar. Por lo cual esta concejal espera que todos cooperen durante esta situación. Ya no nos podemos dar el lujo de salir simplemente porque quieren salir a pasear. Y residentes de Chelsea también tendrán la opción de llegar a este hospital para hacerse la prueba del COVID-19, mientras oficiales de la ciudad recomiendan llamar al 311 si necesita cualquier información. Reportando desde Chelsea, Carolina Peguero, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.